Hola, buenos días. Creo que todavía es mañana. Gracias por su participación el día de hoy. Creo que todos estamos aquí este fin de semana porque de alguna forma estamos conectados a la distrofia muscular Duchenne, bien sea como paciente, un padre, hermano, investigadores, médicos o los que abogan por Duchenne. Estamos aquí porque de alguna forma estamos conectados. Les prometo que nuestra sesión no les hará llorar, pero pueden llorar si quieren. De verdad quiero hacer esa prueba. Tenemos cuatro panelistas del día de hoy. Creo que todos nosotros estamos aquí porque tenemos interés en aprender más sobre la investigación. En la última década ha habido significativos avances en investigación y tratamiento para en la distrofia muscular de Duchenne. A pesar de que tenemos cinco tratamientos aprobados por la FDA, todavía hay mucho trabajo por hacer a medida que avanzan las terapias innovadoras. Siempre estamos en una carrera contra el Duchenne. Creo que todos ustedes están enterados que hay varios patrocinadores y empresas biotécnicas que están aquí el día de hoy para desplegar y presentar su trabajo. Los que están nuestro panelista de hoy, cuatro de ellos, no son todos. Creo que son una buena representación. Eso da miedo. Nunca me he visto tan alta. Entonces, y tienes otra ahí atrás. Gracias, Mindy, por avisar. No voy a sentar cuando se levante, Mindy, porque ella va a estar mucho más alta que yo. Agradezco que tomen el tiempo de estar aquí el día de hoy. Vamos a pasar a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a empezar primero con Mindy. Mindy es líder de abogacía para pacientes con Santera. Matthew Klein es el director general de operaciones de PTC Therapeutics, Avi Bronses. Es vicepresidente de abogacía para pacientes y innovación externa para Edgewise Therapeutics. Y Dan Paulson, que es el vicepresidente de desarrollo clínico con Capricor. Vamos a empezar un poquito sobre mí. Creo que ya me conocen. Soy directora de Rare Disease Researcher y codirectora también de la clínica MDA de la Universidad de Alabama. Esto es una transparencia de un trabajo, un documento del 2001 de terapia celular. A medida que nos abordamos el tratamiento correcto para la distrofia muscular de Duchenne, hay múltiples zonas focalizadas que son beneficiosas para el beneficio de Duchenne. Y todo empieza con las mutaciones de Duchenne del gen de distrofia y que lleve a la disfunción de la proteína de distrofina. Vemos abnormidades del gen que llevan a la inflamación, atrofia muscular, necrosis y, a fin de cuentas, fibras. En términos sencillos, es la cicatrización del tejido muscular con el tiempo. Este ciclo ocurre tres veces debido a la falta de distrofia o que no funciona, que lleva a la debilidad muscular. Hay múltiples oportunidades donde podemos intervenir en este camino y pueden ver que un número de nuestras terapias actualmente autorizadas tienen que ver con la misión de exones y más adelante las consecuencias son otros tratamientos como focalización inflamatoria, focalización y la prevención de las entradas a los músculos y también la cicatrización. Y por eso estamos aquí el día de hoy y tenemos nuestros panelistas que entonces van a explicar de cierto modo algunos de los mecanismos y de su trabajo en este campo. Voy a empezar con Mindy. ¿Te presento? Bueno, vale. Yo lo puedo hacer. Me voy a poner de pie, me hace gracia que yo soy la primera, después de dos años y medio de presentación de Zoom, y soy la primera presentadora. Soy Mindy Kammer, soy la líder de abogacía para pacientes de Santero Formatuticals. Me da mucho gusto estar aquí. Y nos pidió que participáramos en este panel y me da mucho gusto hacerlo. Tengo experiencia personal con Duchen. Tengo un hijo que va a cumplir 21 años que vive con el diagnóstico. Esa es nuestra declaración de proyección futura que recuerda a todos que no hay ninguna garantía que algunos de los proyectos o investigaciones descritas van a ser exitosas y que serán llevadas a mercado. Esta presentación es para, de forma educativa nada más. Quiero hablar un poquito sobre Santero Formatuticals. La matriz está en Suiza y la matriz en Estados Unidos está en la zona de Boston. Tenemos trabajando en este espacio de Duchen desde el 2008. Y muchos recordaron que tenemos un candidato que se llamaba I.D. Benone o Puldisa. Podemos decir que nos detenció cuando el 2020, es cuando nuestro ensayo clínico de tercera etapa falló y descontinuamos esa posibilidad terapéutica. Pero seguimos muy comprometidos a la comunidad de Duchenne. Y en el 2020 compramos derechos mundiales a una molécula que se llama Bolorolone. Antes de adquirir esa molécula, fue desarrollado por un reconocido investigador de Duchenne que se llama Eric Kaufman, que empezó su propia empresa que se llama River Virgin. Ahora Santero tiene los derechos mundiales hacia el River Virgin y estamos trabajando en él. Desde el comienzo de este año hemos estado enfocados en un equipo en Estados Unidos liderado por la presidenta Stephanie Brown. Y estamos enfocados en el Pamorolone. Tenemos también una terapia para fibrosis quística. Quiero hablar de los esteroides en el tratamiento de MD. Está muy establecido, podemos estar todos acuerdos, que es una terapia fundamental y que se considera un nivel de cuidado de Duchenne. Esto demuestra cómo los coricoesteroides y su uso de largo plazo ayuda a los pacientes de paciente. Incrementa la posibilidad de caminar en un plazo de tres años. Tenemos miles de niños que toman corticoesteroides y también pueden dar importantes extensiones de fuerza en las extremidades superiores. Muchos pacientes y sus familias los toman y creo que es justo decir que ayudan a mantener la salud y la fuerza y pueden extender la vida. Sin embargo, reconocemos que el uso de largo y corto plazo de corto esteroides tiene efectos secundarios en algunos chicos tratados con ellos. Esto demuestra la frecuencia aproximada de estos medicamentos. Uno publicado por Brenda Wang. Voy a hablar sobre mi experiencia personal y el uso de mi hijo de corticoesteroides en largo plazo. Es muy típico. Ha tenido muchos beneficios, pero también ha tenido algunos efectos secundarios. Empezó tomando corticoesteroides a los tres años. Después de su diagnóstico, a los dos años y medio, hemos incrementado las dosis de acuerdo a su edad y pautas. Y lleva ya tomándolos durante 17 años ya. Ha tenido todos los efectos secundarios que se muestran aquí. Perdió la capacidad total de caminar a los 12 años después de una fractura del hueso. Y sufrió también de síndrome de embolia de grasas. Su experiencia con fracturas no es común. Tiene que ver con el dejar el crecimiento del hueso. También cambios en comportamiento. Y también aparecen en cuchingoide. Y también ganar peso como padre. Y para una persona que tiene mucho tiempo diagnosticando, abogando por aquellos con diagnóstico. He trabajado con aquellos para aquellos que ofrecen más opciones. Y con mucha importancia más expectativa de vida y que tengan buena calidad de vida. Vivo con el Duchenne todos los días como la mayoría de ustedes. Y me emociona muchísimo el potencial de nuevas terapias, incluyendo todos los que están aquí representadas. Vivo con algunas cosas específicas sobre Barrolone. Quiero hacer muy claro que es un medicamento de investigación que fue desarrollado para potencialmente separar los beneficios de los efectos secundarios de los corticoesteroides. Voy a intentar usar el apuntador. No, pero no soy muy buena con esto. Apunto hacia acá. Hay un enlace doble. Por eso somos diferentes, de cualquier forma. Entonces, hay un cambio en la estructura química y creemos que este enlace doble va a adherirse a los receptores gluticorticoides y va a llevar a menos activación de los genes responsables de los efectos secundarios que se ven con las terapias de corticoesteroide. Les invito a que pasen a nuestro puesto, que es el número 16. Por si tienen preguntas sobre la molécula, quiero resaltar a dos de mis colegas aquí. Y así de sabor, que es parte de nuestro equipo de investigación médica y nuestra nueva vicepresidentes de asuntos médicos en Estados Unidos o Norteamérica. Mike Stevenson, todos estamos aquí. Con todo gusto, contestamos preguntas. Cuando estamos en el desarrollo de Balmoralone, como saben, empezó con pruebas clínicas, AT7, las fases 2 y 2A han sido complementadas. Y la mayoría están en un programa de extensión y siguen en tratamiento. Incluye 200 años de exposición al medicamento. Incluye a más de 200 chicos. Hay muchos estudios y pueden encontrarlos aquí en nuestro puesto virtual. Se planifican más publicaciones para los próximos meses de importancias. Como es remortado, estamos en medio de una sumisión NDA al FDA. Lo entregamos en marzo y esperemos que se complete este mes en Europa. Se va a pedir una solicitud de autorización en el tercer trimestre del 2022. Quiero agradecer a todos los que participaron en las pruebas clínicas, sobre todo los padres, porque sé que no es fácil. Estamos muy agradecidos a todas las familias y todas las organizaciones y individuos que han apoyado el desarrollo de esta nueva potencial terapia. Estamos en el puesto número 16 en Pasen a visitarnos. Tenemos chocolates de Suiza. Muchas gracias. Adelante. Muy bien. Soy Matt Klein. Soy el director de operaciones de PTC Therapy. Es que quiero decir, mi trabajo es que llevo todo el desarrollo de nuestros medicamentos. Estamos en muchas áreas, pero muchas en Duchenne. Es un placer estar aquí. Es estupendo estar en persona y vernos de cara a cara. Y podamos vivir comunidad. De alguna forma que no hemos podido en el último par de años. Voy a compartir con ustedes información sobre nuestro medicamento de Flasacort, que tiene varios años ya en el mercado en Estados Unidos. Y la información que hemos acumulado en cuanto a seguridad para la gente que tiene Duchenne en todas las edades. Para los que no nos conocen, fuimos enfiados por nuestro director general, Steve Belt, hace 24 años, con el único propósito de usar ciencia innovadora para desarrollar terapias para personas afectadas por enfermedades raras. Al principio no era cualquier enfermedad raras. Se empezó la empresa para desarrollar tratamientos para la gente que tiene Duchenne. Eso fue nuestro inicio y sigue siendo una parte principal de nuestro negocio. Fueron los primeros en tener medicamentos para Duchenne y también fue a Lurén, que fue aprobado en Europa en el 2014. Fue la primera. Y tuvimos la capacidad desde entonces con la aprobación de Flasacort en el 2017. Es para todos los pacientes con la distrofia muscular Duchenne. Inicialmente a partir de los 5, pero a partir del 2019 de Flasacort está disponible para todos los pacientes de Duchenne mayores de 2 años. Nosotros empezamos hace 24 años enfocándonos en Duchenne. Me ingurrece decir que sigue siendo nuestro enfoque. Cada parte de nuestra empresa se enfoca para traer momentos a gente afectada por la distrofia muscular Duchenne. Y seguir con la investigación más allá de lo que podemos proporcionar hoy. Esperamos que en futuros que podamos traer terapias para las personas afectadas por la distrofia muscular Duchenne. El uso de Corti se traduce a resultados mejores para aquellos que tienen Duchenne. La preservación de la ambulación y otros aspectos de movimientos, montar escalera, levantarse del piso y los importantes efectos del funcionamiento del corazón y del pulmón. Pero también sabemos que hay efectos secundarios como acabamos de escuchar. Entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿podemos tener una terapia que pueda dar más de lo mejor? ¿Hay algo que puedan dar los Corti con menos efectos secundarios? ¿Impactan tanto la vida? De Flasacort ha sido mostrado más de lo bueno con menos de lo malo. Es el único corti esteroide autorizado en Estados Unidos a partir de los dos años para aquellos que tienen DEMD se toma oralmente una vez al día. La evidencia de los beneficios de Flasacort, sobre todo en contra del Pérez de Zona. No hay ni uno, dos o tres estudios, sino 14 estudios en más de 2.000 chicos con Duchenne, con seguimiento a largo plazo, mostrando evidencia que podemos proporcionar beneficios más allá de lo que se ha demostrado con los corticoesteroides. Corticoesteroides, funcionamiento del pulmón y otros impactos sobre la vida diaria con menos efectos secundarios. Hay estudios que demuestran que el de Flasacort diario se tolera mejor que la prednisona diario. Menos problemas de efectos secundarios. Hay estudios que si tomas prednisonos y te cambias a de Flasacort, que muchos de los problemas que tenían con el prednisona, problemas de tolerancia, se mejoraron en 90 al 95 por ciento de los pacientes. Si estás tomando prednisona con beneficio, pero tienes efectos secundarios, cambiarse de Flasacort, solucionó mucho los problemas de prednisona. De importancia que hemos podido mostrar que el de Flasacort diario permite caminar 2.7 años más allá del prednisona. Además, hemos podido mostrar el impacto en otros aspectos de funcionamiento, coordinación de la mano a la boca y permiten un periodo más largo de independencia, poder jugar videojuegos y calidad de vida. Hemos podido mostrar que hay beneficios con prednisona. Con de Flasacort hemos podido añadir más beneficios que con prednisona, con menos efectos secundarios. Y los estudios siguen demostrando eso. Aparte de esos 14 estudios, seguimos haciendo investigación para entender mejor los beneficios de Flasacort contra la prednisona. Y si estos beneficios son de beneficio en diferentes poblaciones de Duchenne, los más jóvenes o chiquitos, o los jóvenes adultos, o los que ya no son ambulatorios. Y la respuesta es si seguimos haciendo investigación que demuestra que a lo largo de la enfermedad, sin importar la edad o la severidad, que estos beneficios siguen dando ventajas. Hicimos un estudio de 200 chicos a lo largo de 48 semanas comparando los dos y seguimos viendo estos beneficios. Por ejemplo, se puede caminar a 37 metros más en la prueba de 6 minutos de caminar. Y esto lleva a otros beneficios, como la demora de la pérdida de ambulación y otras complicaciones de la enfermedad que ocurren con el tiempo. También vemos que algunos de estos beneficios son de más ventaja en chicos mayores, demostrando nuevos beneficios para los chicos que tienen en DMD, sin importar la edad, globalmente. Si miramos de Flasacort, podemos extender los periodos de ambulación, así como a lo largo de la enfermedad, poder dar otros importantes beneficios, preservación de la función del pulmón, del corazón y la función de mano a boca. Para concluir, quiero agradecer a la comunidad, como dijo Debra en su introducción, el proceso de desarrollo de medicación es un camino duro y toma como la reacción de pacientes, familias, científicos, médicos y empresas. Entonces, todos nosotros tenemos que trabajar en conjunto para traer terapias a pacientes que tienen beneficios y que son seguros para su uso. Ha sido nuestro enfoque y compromiso cuando empezamos en PTC hace 24 años y sigue siendo así el día de hoy, para usar buena ciencia, para desarrollar terapias significativas para los pacientes con Duchenne. Gracias. Hola, soy Abby Bronson, soy la vicepresidenta de la democracia de pacientes y en una oficina externa es para Edgewise Therapeutics. Yo quiero decir que volví aquí de España después de caminar el camino de Santiago y eso me motivó y fue de mucha inspiración. Trabajo en Edgewise, solo pude hacer día a día, pero voy a volver para acabarlo. Hoy voy a hablar sobre nuestra pequeña molécula novedosa que se llama Edge 5506. No tiene nombre todavía. Esta es nuestra declaración de proyecciones futuras. Esto es educativo, no tenemos un compuesto aprobado en ningún territorio. Antes de empezar, siempre me gusta empezar estas charlas con un poquito de describir cómo miramos la abogacía hacia los pacientes en Edgewise. Somos mejores cuando lo escuchamos a ustedes. Me parece como que reciben mucha información de los patrocinadores y es importante, tenemos que darles información para que haya concienciación sobre la enfermedad y educarles, para que todos tengan los recursos que necesitan para tener la mejor vida posible. Y colaboramos con organizaciones como Cure Duchenne para esto, pero escuchamos a ustedes para cómo diseñamos nuestras pruebas clínicas, cómo podemos hacer las variables clínicas mejores, sus experiencias, su camino con la enfermada. Y esto nos ayuda a establecer el contexto terapéutico. Muchísimas gracias. Es un honor estar en conjunto con ustedes en este camino. Nuestro enfoque en Edgewise es un poquito diferente. Queremos proteger fibras musculares susceptibles. En nuestro trabajo encontramos que algunas fibras musculares son más susceptibles al daño debido a la funcionalidad de histrofina cuando uno se mueve. Hemos hecho una terapia investigación que se llama Edge en 5.506 para proteger estas fibras musculares. Hemos hecho pruebas en perros y ratones. Y Edge en 5.506 protegía estas fibras musculares susceptibles. Y Preven hizo que no hubiese desarrollo a largo plazo en estas fibras muy obligadas. Empezamos desde la base. Esta foto es una fibra muscular. Hay tres proteínas principales. Pueden ver en distrofina, todos la conocen, hablamos de esto todo el rato. Y como pueden ver, está conectando la estructura de abajo que se llama sarcómeros a la membrana celular. Y es el claustro de proteínas que se conectan con otros en claustros o grupos de fibras musculares. En la distrofina es como un conector. Se asegura que todas esas fibras musculares trabajan en conjunto. Para que trabajen de forma coordinada. Las otras dos proteínas que son importantes son miocina y lactina. Estas proteínas son dos proteínas que trabajan en conjunto. Cuando tu cerebro manda un mensaje a tu pierna para que se mueva y crean la fuerza que necesita para moverse. Por eso, cuando nacieron sus hijos y podían darse la vuelta, lo que hacen todos los niños pequeños es porque tenían la miocina y actina que necesitaban para actividades diarias con el tiempo. Sin la distrofina, sin esta protección, sin este movimiento coordinado que empieza el daño. Vamos a imaginarnos cómo se ve sin distrofina. Esta es la misma célula. Esta vez no está la distrofina, no está la conexión, la membrana está intentando contraerse, no hay coordinación. Y la miocina y la actina están por todos lados. Es una contracción muscular desestabilizada. Ciclo tras ciclo van a tener daño y va a llevar a la fibrosis y el decline funcional. Es lo que nosotros decidimos hacer, sabiendo que hay fibra muscular, hemos creado nuestro compuesto que da un poquito de estabilización y modular, cómo funciona, un poquito cómo funciona la miocina y disminuye el estrés y permite que el músculo esperemos sin daño. Esta es la hipótesis y es lo que estamos ensayando. Voy a mostrarles esto en un video de un ratón, a ver si funciona. El de la mano izquierda es un músculo con distrofia sin tratamiento y lo estamos contrayendo, lo hemos acelerado, pero visiblemente pueden ver lo que va a pasar con el tiempo. Miren a la mano izquierda, miren sus fibras musculares sin protección, empiezan en hipercontracción y se convierten en grupitos. Ahí va. Toma un poquito de tiempo este video. El de la mano derecha son casi transparentes, son muy finitas, tratadas con algo del compuesto y pueden ver que no hay cambios. Vamos a ver en la destrucción muscular y en el de la derecha no se ven esos glóbulos o manchas. Este es el daño que estamos intentando prevenir aquí a mano izquierda. Entonces, para resumir, H5506 lo estamos desarrollando para la distrofia muscular de Becker y Duchenne. Es oral, es una pastilla para preservar y mejorar la función en Becker y Duchenne. No hay ningún requisito de mutación. Revisamos cómo hay estas fibras musculares muy susceptibles, son las que queremos proteger antes. Creemos que se puede usar solo, pero debido a la novedad puede ser usado en combinación con otras terapias aprobadas o las que están bajo investigación. Y creo que es muy importante. Creo que la doctora Fan, con el repaso de todas las terapias, la nuestra empieza desde el principio. Estábamos intentando evitar el daño antes de que empiece, antes de que sea una cascada fuera de control. En cuanto a las pruebas clínicas continuas, las que están planificadas, tenemos un estudio de 12 meses abierto con adultos con Becker y tenemos algunos adultos hombres en la fase 1. Estamos apoyando un estudio de historia natural en Becker para las edades de 8 a 65. También estamos planificando un fase 2 en Becker en adolescentes y adultos ambulatorios machos que empezamos que en la primera mitad del 2022 a muy corto plazo y también en fase iniciales en niños ambulatorios con Duchenne que esperamos empezar en la segunda parte de este año. Gracias. Entonces, es el final de la presentación. Quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los patrocinadores, los investigadores, los pacientes, los padres, los cuidadores para que esto sea posible. Tenemos un puesto con nuestro cofundador. El cofundador está ahí, entonces puede contestar todas las preguntas científicas que tengan. Muchas gracias. Buenos días. Me llamo Dan Paul de Swanson. Soy el vicepresidente de desarrollo de Capricorn Therapy. Me emociona mucho estar aquí con ustedes para hablar sobre nuestro programa. ¿Cuál es lo que tiene que estar en la investigación? Para la distrofia muscular Duchenne.oder o como la situación no tiene que estar aquí con la educación de la medicina en dicha de sin Nintendo Nintendoезжera no está transmitiendo estát breaths en Total. Es una terapia basada en células, es célula de corazón que viene de corazones donados que están programadas para el trasplante, pero por razones técnicas no se pueden usar para el trasplante. Se aíslan células y se producen y se fabrican y no es genoterapia, es un trasplante alogénico. ¿Cómo funciona? No se ha establecido del todo, pero las células se comunican entre sí a través de exosomas. Entonces una célula forma un pequeñito globo, un globo muy pequeño, sale de la célula y se transporta donde converge con otras células. Y cuando se junta con otra célula, el contenido, ese exosoma se coloca en la célula a la que se transporta. Entonces estos exosomas, una vez se infusiona la terapia celular a través, con una formulación intravenosa, están en la vasculatura pulmonar y se quedan ahí durante semanas y meses y echan exosomas que se comunican con otras células. Las células se comunican con células de la piel, también conectivas, glóbulos blancos y también significativamente con fibra muscular. Cuando se comunica el contenido de exosomas, ayuda a esas células musculares a retener la función, disminuye la inflamación, es antiinflamatorio, evita la cicatrización y también la fibrosis y estimula el crecimiento del músculo. Hemos investigado el CAP 1002 en varias pruebas clínicas o ensayos clínicos y lo hemos estudiado en más de 200 voluntarios por el momento. La población que estamos mirando para el CAP 1002 son pacientes que estamos buscando, son chicos jóvenes que no ambulan, mayores de 10 años. Esta es la población de enfoque para nuestro programa HOPE. HOPE Duchen fue el primer ensayo que se llevó a cabo. Y la línea de células era intracoronario, entonces inyectaba al aparato del corazón en primeras fases de desarrollo. Y vimos algunas señales con variables clínicas que nos llevaron a donde queríamos y eso llegó a la segunda fase que es HOPE 2 y nos dio gusto ver los datos y creo que ustedes también lo acabamos de publicar en The Lancet hace dos meses y continuamos con HOPE 2 OLE, es una extensión de ensayo clínico abierto. Tienen ya dos años los chicos tomándolo y seguimos siguiéndolo por razones de seguridad y función. Me emociona hablarles sobre HOPE 3. Estamos apenas empezando y me emociona comunicárselo. De hecho, acabamos de activar nuestros primeros centros en Estados Unidos en las próximas tres semanas que pasará el primer paciente a la fase 3. Los resultados de HOPE 2 fueron publicados en The Lancet. Por favor, si tienen la oportunidad de leerlo. Esta publicación es muy interesante. Estos son los datos de resultados de HOPE 2. Básicamente miró y estudió chicos mayores de 10 años, no ambulatorios, y miramos la función de las extremidades superiores. Pueden ver aquí durante un año la función de las extremidades superiores disminuyó la progresión de la enfermedad por un 71% en un año y significativamente. Bien, que la curva se separó desde el punto de base que cuando empezaron las infusiones después de un año, hubo una diferencia del 2.8 en su calificación de extremidades superiores. Arriba de uno se considera revelante clínicamente. Fue 2.8, a pesar de que fue un estudio de fase 2, no me dedico a las estadísticas P. El valor P. El valor P. 0.1 quiere decir que fue significativo, que no fue de casualidad. ¿De acuerdo? Lo que me emocionó mucho del HOPE 2 fue esto, la función cardíaca. Estos chicos, después de un año, numéricamente, tenían función cardíaca arriba del punto de referencia. Y pueden ver que amplias son esas curvas, 107% de disminución de la progresión de la enfermedad. En cuanto a los datos de seguridad, se ven muy bien. Vimos algunas reacciones a la infusión, que sería de esperar. De terapia celular, pudimos controlarlo con, con esteroides profiláticos y antihistamínicos. Estas infusiones se dieron el día antes. Entonces, el resumen de seguridad se ve bien y continúa viéndose bien en la extensión de ensayo clínico abierto. Entonces, eso nos lleva a la fase 3. Eso es lo que me emociona contarles el día de hoy. Y espero que crea interés en el grupo para que nos vean el puesto y que consideren más, aprender más sobre HOPE 3. Tiene duración de un año, es con cuatro infusiones. Empezó con la evaluación de 30 días y una dosis en el primer día. Hay cuatro dosis en todo el año. Y después de 12 meses, hacemos evaluaciones de función y seguridad. Y va a ser el, la variable clínica, es de, es de un estudio doble ciego para cada niño que tome CAP, va a haber uno que toma en dupla ciego, pero al final de un año todos recibirán CAP en la extensión abierta de ensayo clínico. Elegibilidad, mayor de 10 años, si tiene DMD. Y si su clasificación es de 2 a 6 en cuanto a encuestas, es elegible para el HOPE 3. Hay más criterios elegidos, pero lo clave es que tu corazón tiene que estar fuerte. Arriba de 30 y el índice de masa corporal menos de 45 puede influenciar la resonancia magnética y también la función de extremidad superior, que está bastante estable en el curso de su enfermedad. El programa de HOPE 3 se está matriculándose, tenemos centros a largo de Estados Unidos, tenemos investigadores que están aquí. Por favor, llámenme a mí o mándenme un correo electrónico. Si tiene interés en aprender más o hacer, formar parte de esto, ni no está en el puesto y tiene mucho más información, nos emociona mucho el programa. Y esperamos que podamos trabajar con muchos de ustedes en cuanto a nuestro ensayo clínico de fase 3. Muchas gracias. Gracias. Mindy, Matt, Abby y Dan por sus presentaciones. Tenemos un par de preguntas. Creo que si preguntas de parte del público, por favor, díganlo. Esto es un momento muy emocionante para nosotros, porque cuando yo empecé mi residencia médica, no había estudios de Duchenne. Cuando empieza el primer ensayo, vimos un niño que estaba en ese estudio. Era como el unicornio, todo el mundo quería tocarlo, hablar con él, era algo extraordinario. Pero ahora tenemos tantas opciones disponibles y terapias disponibles que son efectivas y que están disponibles para nuestros pacientes. Entonces, cuando piensan sobre el panorama de esto, ¿cómo piensan que su tratamiento se puede aplicar a los tratamientos actualmente aprobados? Hablen un poquito de terapias de combinación o terapias múltiples. Mindy, como estás al lado mío, vas primero. Yo estaba ahí cuando se descubrió el unicornio. Yo me acuerdo que no había industria. Hemos recorrido mucho camino desde que yo he estado involucrada en la industria. Aparte de la cura, estamos trabajando para más opciones para pacientes, para que puedan llegar a un lugar, para que un niño tenga varias terapias que probar. Una cosa que se aprendió con los años es un paciente, es un paciente de Duchenne. Los niños toleran las medicinas de formas diferentes, igual que los adultos. Cuántas más opciones tengamos, creo que los médicos han dado la bienvenida a evaluar cada niño para ver qué combinación funciona mejor en ese chico individualmente. A medida que seguimos desarrollando medicamentos, muchos van a tener efectos secundarios. Entonces, tenemos que echar ojo al combinar terapias. Además, estamos combinando también efectos secundarios, que creo que es importante. Con más opciones tenemos más perfiles de efectos secundarios, pero hay un mundo ahí de oportunidades de tratamiento para los chicos. Muchas gracias. Abby y Dan, ¿tienen algo? Estaría de acuerdo. Esa transparencia del principio de la distrofia muscular de Duchenne es complicado. Hay muchos factores que pueden afectar lo que le pasa a una persona. Y entonces eso te dice, lo más probable es que tiene que ser una combinación de terapias. Terapias que pueden funcionar en la inflamación. Que las funciones estén, las células estén en mejor lugar. Y la importancia es cuando tenemos genoterapia, terapias que funcionan en el ADN. Otras partes de la enfermedad, si la célula está más saludable, es menos inflamada, es menos enojada. Para que funcione mejor. Hay estudios y datos que apoyan esto. Yo creo que debemos estar pensando en el futuro, que sea uno de Duchenne, como otras enfermedades complicadas que van a hacer. Varias terapias que van a trabajar en conjunto para el éxito. Creo que la mejor noticia es que hay terapias disponibles hoy en día. Y hay mucha investigación y sigue moviéndose el campo y que todos seguimos aprendiendo el uno del otro. Que al final vamos a tener terapias de combinación que funcionan para pacientes en diferentes etapas de esta enfermedad tan complicada. Gracias. Yo creo que es un momento emocionante. Hay nuevas terapias para Duchenne y creo que en cuanto a terapias de combinación, lo que estamos buscando es un enfoque sinérgico. Estaría bueno decir que no se añade una terapia a otra, pero que una terapia mejore y aumente otras terapias. Y muchas de las terapias están impactando en la célula, aumentando, por ejemplo, distrofina o algo parecido a la distrofina, pero una célula saludable que vive más tiempo, que está más contento, entre comillas, obviamente, cuando cambias la célula de una manera. Va a ser entonces un enfoque sinérgico. Creo que va a ser muy interesante es mirar una terapia única. Como lo estamos mirando ahora, va a ser interesante mirar terapias de combinación en la plataforma en que lo hagamos va a ser interés. Ahora es Capricorn con su Cap 1002, con su combinación o su medicamento, lo que va a ser interesante para el futuro. Espero, espero a corto plazo, cuando las empresas empiecen a cooperar y diseñar más un ensayo tipo plataforma donde los niños de un segmento grande de la población y podemos estudiar nuestros medicamentos para ver qué combinaciones tienen lógica. En la terapia de combinación se emociona debido a los resultados que podemos ver, pero creo que es una oportunidad de repensar cómo desarrollamos nuestros compuestos, porque esto es una enfermedad rara y es una comunidad muy cercana y que se beneficia en la evaluación de combinaciones. Gracias. Gracias, Dan. Desde el punto de abogacía, es muy interesante, pero es otra conversación. Pero me encanta el título de este panel, Más allá de la histrofina. Estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado. Tiene que ser claramente una combinación de cosas. Si miras otras terapias, la genoterapia y la omisión de exones, que están convirtiendo en el Duchenne en Becker. Y estamos trabajando en Becker y hay mucha necesidad. Entonces hay espacio todavía porque hay beneficio si conviertes el Duchenne en Becker. Entonces es muy importante que trabajemos en conjunto para ver cómo lo podemos proporcionar eso, porque no va a ser una cosa única. Gracias. Creo que es muy importante que nos demos cuenta y actualmente algunos de nuestros pacientes están tomando terapias múltiples. Empiezan en estedoides y medicamentos para el corazón o omisión de exones, que es otra terapia. Creo que algunos de los pacientes y algunos chicos ya están en terapias de combinación. Pensando en esto, hay retos para la aprobación y el costo de la combinación de tratamientos. Hay dos tipos de carga. Uno, que estás tomando terapias múltiples y estás con la omisión de exones, necesitas también infusión. Entonces también tomando otra infusión es la carga y también el costo de los tratamientos. Creo que muchas de nuestras familias que están aquí están en una situación que los seguros no cubren los medicamentos que desesperadamente necesitan. Quiero hablar, mira, desde tu punto de vista personal, creo que es estupendo. La carga de tratamiento es algo bueno, que es mejor que no tener esto, que era la situación de hace 25 años, el costo y las implicaciones sobre tu vida diaria. Creo que estamos manejando más el reembolso para apoyar a los pacientes. Hay muchos chicos que tienen una progresión ya muy alta de la enferma. Entonces, mucha gama de discapacidad en nuestra comunidad. Muchas de las terapias son muy efectivas, pero ahí va a haber chicos que van a decir apoyos con modificaciones en casa, cuidado. Lo que necesitamos para tener una buena calidad de vida. Y entonces me da mucho gusto que los grupos de abogacía que se enfocan más en las necesidades del paciente, porque van a aumentar, van a tener pacientes que van a vivir más, padres que se están haciendo mayores, un nuevo conjunto de problemas debido a los envases. Pero es un lugar estupendo en el que estar, ojalá mi hijo tuviese seis años. Gracias. Matt. Nosotros tenemos algo que se llama PTC Cares o PTC Cares. Con esto es un grupo de trabajadores sociales para ayudar a los pacientes y familias a lidiar con este panorama. La carga de la enfermedad ya es un reto, no debe ser un reto conseguir tratamiento. Lo que hacemos es ayudar a las familias a lo largo del proceso de conseguir las recetas, los detalles. Entender las opciones de reembolsos, también de copagos y también facilitar fondos de derecha con programas de asistencia para pacientes con gente que está capacitada en este campo. Si tienen interés en aprender más sobre PTC Cares.com, también tenemos información en nuestro puesto. Una vez más son trabajadores sociales de principio a fin, lidiando con las recetas, las farmacias, especialidades y todos los pasos en el camino para que el tratamiento no sea una carga. Gracias. Estamos en otra etapa y no tenemos una terapia que ni siquiera está cerca de su aprobación, pero se vuelca todo hacia los datos. Cuando quieres hacer el caso, tienes que mostrar datos. Una tendencia es que me gusta de los reguladores, que es el desarrollo de medicamentos enfocados en el paciente. Y estamos pidiéndolo en el contexto de los ensayos. ¿Qué significa un cambio de un punto? ¿Cómo lo vive el paciente ese cambio de un punto? Cuando vamos más allá en ese camino y reclaman su evidencia. Me va a hacer que esto del acceso y el reembolso sea más fácil. Estoy mil por ciento de acuerdo. Estar centrado en los pacientes, en los ensayos, sobre todo con los resultados que estamos viendo, es muy importante. Y todos van a ser los datos como empresa que podemos demostrar a los reguladores, a los pacientes, a las familias, que podemos mostrarles para que puedan ayudarles a entender y tomar decisiones sobre un producto, una medicina o un compuesto. Pero es frustrante para el desarrollo. Necesitamos hacer cosas como las encuestas, pero tenemos estudios también secundarios muy enfocados en el paciente. Uno que disfruto mucho y que creo que tiene muchos valores en lo que se llaman DBA, la evaluación de Ushen por video, que se hace en casa con actividades viarias. Verles por video con actividades diarias y yo creo que es de mucho valor y es importante tenerlo como variable clínico en nuestro estudio. Pero estoy totalmente de acuerdo, es darle a las familias y los pacientes, los datos son inteligentes e intentar hacer mejor trabajo en cuanto a identificar a alguien que quien responde y quien no. Estos compuestos son caros, pero nada más caro es tomar algo sin obtener resultados y me encanta la idea del PTC Cares. Esperamos que nosotros tengamos la oportunidad de tener Capricorn Care porque me encanta el concepto de que una empresa invierta tiempo y esfuerzo a ayudar a los pacientes a navegar. Espero tener esa oportunidad de generar algo así algún día. Gracias, Dan. Gracias a todos. Por último, llegamos a cinco años, esperemos que todos nuestros medicamentos estén autorizados y disponibles para nuestros chicos que piensan sobre el nivel de cuidado de aquí a futuro. Como comentó Mindy, nuestros chicos viven más por estas terapias innovadoras, también como los médicos toman estas opciones. Entonces, Mindy, siempre empieza contigo primero. Perdona, yo creo que los médicos, obviamente, va a ser más complejo para ellos porque va a ser mucho más el sueño de médicos de tener un niño que tiene un diagnóstico tan serio y complejo como Duchenne y poder hacer y decir más que, perdón, lo siento, puede ser XYZ. No hay mucho que podamos decir en este momento. Me encantaría ver una situación donde el médico tuviese muchísimo que decir y del cómo y el cuándo. Yo estoy de acuerdo que algunos de estos agentes pueden tener más efecto durante una cierta etapa de la progresión. Qué estupendo sería que puedan cambiarse algo o tomar en vez de o dirigirse a nuestro un programa nuevo de manifestación de la enfermedad. Y los médicos creo que están emocionados. Yo lo estaría. Obviamente, estás muy metida, empapada en la investigación futura y muchos de nuestros neurólogos están en ensayos clínicos y actualizados. A lo mejor algunos no necesariamente tengan conocimiento sobre Capric or Edgewise o alguno de los tratamientos más nuevos. ¿Cómo piensas entonces que es la función del padre o de la familia llegar a un médico con más conocimiento que el médico en sí? ¿Cómo piensas que va a surgir esto en el próximo par de años? ¿Me mires otra vez? Sí, perdona. Más tarde te invito a un café. Honestamente, las redes sociales pueden ser horribles. Ha sido una herramienta increíble para nuestra comunidad. Hay muchas cosas que no son ciertas en nuestra comunidad también, pero los padres comunicándose y viniendo eventos como este y conectarse de forma que no se podía en el pasado es increíble. Fin de cuentas en una enfermedad es rara. No puede esperar que todos los médicos sepan todo sobre lo que está disponible para los pacientes con distrofia muscular, Duchenne, ser educado como padre es lo mejor. Yo sé que es difícil preferir no tener conocimientos o no pensar en el futuro, pero hay muchísimo beneficio de no permanecer pensando en el futuro, pero prepararse para el futuro y estar educado sobre lo que está disponible y conectarse con otros padres, saber qué recursos hay y los recursos van a cambiar tu vida. Engánchate, conéctate. Tu hijo tiene Duchenne. Eso no va a cambiar. Ninguno de los chicos que estén abiertos, vivos hoy en día van a tener una distrofia muscular y más necesitar apoyo. Y usted va a necesitar apoyo. No hágase que esto no está pasando. Eso es duro de seguir. Sí, creo que el tema de hoy, desde la apertura de los comentarios de Patrick y Mindy, estoy totalmente de acuerdo. En las redes sociales, que es una herramienta tan importante para que los pacientes y familias se puedan comunicar el uno con el otro. En cinco años, creo que va a ser más y más, va a ser la fuente de información, bien sea de empresas, otras familias o pacientes. Entonces, va a haber un flujo de comunicación natural. También quiero decir que cuando empezó PTC o PTC como la empresa en este campo, pensar en un futuro con más opciones de terapia es muy emocionante. Creo que va a ser muy importante, como ya hablamos, de datos e información y entender que terapias funcionan en diferentes etapas de la enfermedad. Y lo que hemos hecho nosotros para entenderlo, cómo ha beneficiado a lo largo de la vida para cada individuo, cuál es la combinación correcta en el momento correcto. Es algo que los médicos, obviamente, que entiendan, pero también compartir experiencias es muy importante. Gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me encanta esa visión en cinco años, que hay tantas cosas que aprender y que los padres se conecten y quiero llevarlo más allá. Somos parte del sistema de entrega de cuidado, de inclusión, diversidad y los marginados. Ustedes no son los marginados porque están aquí. Creo que es nuestra responsabilidad, una vez más, en el espíritu de colaboración y comunidad, hacer lo que podemos para alcanzar estas comunidades. Escuché recientemente que va a haber un panel y lo que dé requisito, que fuera, tuviese interpretación simultánea en español. Es un pequeño inicio. Si todos podemos empezar a pensar así, podemos llevar el mensaje a una comunidad más amplia. Aquellos que no van a estar enchufados en el lugar correcto. Yo soy el último, entonces yo puedo estar de acuerdo con todos. Imagínate lo que siento yo, dice Mindy. Me gusta la diversidad. Ese giro. Tenemos tantas poblaciones marginadas y alcanzarles a ellos. Uno que me apasiona mucho es, vemos muchos estudios en pacientes más jóvenes de Duchenne y no tantos en los más mayores que tienen Duchenne. Quiero llevar la diversidad a ese nivel también. Necesitamos entender y hacer más trabajo en pacientes que son mayores, que tienen Duchenne, pero también incrementar la diversidad. Es un punto importante. Tenemos un par de minutos. Puedo seguir haciendo preguntas, pero hay alguien en el público que tiene preguntas para alguno de nuestros panelistas. Sí, adelante. Sí. Perdón, pero no se escucha la participante, no tiene micrófono. Lo siento mucho. Algo sobre el sentimiento de culpabilidad. Hay que compartir el mensaje. padres de que si su hijo va bien, no hacer cambios. Quedarse con el curso de la terapia actual, no incrementar la corporalidad en cuanto a los tratamientos. Pero no tener que mirar que ojalá hubiese hecho esto o aquello. Por supuesto, como médico y como ser humano, desde luego que sí, estamos aquí para compartir información y datos que tenemos, solo puedes saber lo que sabes hoy. Desde luego, los padres, en conjunto con sus médicos, deben tomar la mejor decisión para cada individuo, desde luego que sí. Y las decisiones se tienen que tomar en lo que se conoce en ese momento y el paciente individual. Y estamos aquí para dar información para guiar esas decisiones entre los padres, pacientes y médicos. Se trata de opciones. Es muy parecido a lo que dijo Mindy, que ojalá su hijo tuviese 6 años de edad de nuevo. Además de cuidar a su hijo es la culpabilidad, ojalá fuese más joven, ojalá tuviese mejores resultados de encuesta para que pudiera participar en un estudio. Siempre hay esa culpabilidad. Hay que hacer lo mejor posible y no todos son iguales. Hay algo más que quieran comentar o decir al público. Voy a empezar contigo amigo, Abby, vayan a hacer el Camino de Santiago si pueden. Estas reuniones son tan informativas, esperamos para ustedes y también para nosotros. Nos inspiran y eso por ahí volvemos al trabajo todos los días muy motivados. Hay trabajo por hacer en el Duchenne. Una cosa más para los organizadores de conferencias. Sé que estoy estupendo estar en persona, pero me encanta lo híbrido, como todos sabemos.